En el pasado 2020, tres veces este campesino de Taón entregó de forma gratuita alimentos para mejorar la dieta de pacientes de la COVID-19 y en lo que va de año, que no es mucho, ya va por tercera vez que realiza similar acción. En enero lo hizo en el Hospital de San Juan de los Remedios y en los centros de vigilancia ubicados en la Escuela William Darias y en el pedagógico Félix Varela, ambos en Santa Clara. Nada más arrancar febrero, Noel llegó con su generosa carga a los dos hospitales villaclareños donde se atienden los casos confirmados de la pandemia, cuyas autoridades agradecieron el gesto reiterado de este joven y digno tabacalero. El movimiento cooperativo y campesino hoy está tratando de dar paso a frente en este momento difícil que estamos pasando hoy de bloqueo de COVID, de un grupo de delimitaciones que tiene el país. Y cada cual desde su punto de batalla estamos aportando nuestro granito de arena para que la atención de los pacientes que tienen esta enfermedad sea un poquito más amena. Ya Noel anuncia que próximamente hará otra donación en similares instituciones del municipio Placetas, a la vez que continúa en pleno apogeo de la campaña tabacalera en su vega grande y abundante de Taón. Desde Villa Clara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.